Donar sangre es salvar vidas. Es por eso que la mañana de este martes el Ministerio de Salud realizó colecta de sangre en la que se hicieron presentes pobladores y cruzrojistas de nuestro municipio, quienes fueron los primeros voluntarios en donar sangre con mucho amor y solidaridad a sus prójimos. Bueno, en primer lugar porque soy de la Cruz Roja y antes el banco de sangre pertenecía a la Cruz Roja y nosotros como cruzrojistas nos vemos comprometidos a donar sangre porque sabemos que al donar sangre estamos salvando vidas a las personas que más necesitan. Entonces es una parte que nosotros como cruzrojistas estamos dando el ejemplo. Al venir al hospital con mi compañera en estado de embarazo, dije yo puede ser que más adelante sea ella o un compañero, un amigo el que vaya a necesitar sangre y me hice donativo de sangre. ¿Es primera vez? Sí, primera vez. Dicha colecta se realizó a nivel departamental en la que nuestro municipio pretende alcanzar la meta de 50 unidades que contienen 430 mililitros. Tengo entendido que son como medio litro de sangre por persona. Esta actividad se realiza con la finalidad de dar respuesta a todas las necesidades que se presentan a diario en los diferentes hospitales de nuestro país. Recordemos que la sangre no se puede fabricar, es por ello que la única solución es que personas de forma voluntaria y responsable donen una pequeña cantidad de sangre para ayudar a los demás. Sí, pues les hago el llamado a la población de Cebacos, a sus comunidades aledañas de que nos soladiremos con las donaciones de sangre, pues es muy importante ya que un familiar lo puede necesitar, un amigo o nosotros mismos. Entonces es muy necesario que siempre hayan esos stops de sangre listos, preparados para cualquier emergencia. Sí, 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 es muy bonita la idea de colaborar con esto, si así se hace uno donador, siendo donador de sangre uno se hace salvador de vida, sería héroe al donar sangre. Sí, 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 pienso seguir donando.